Música 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 Tiene empezado Tiene para comer Algunos cuantos La sangre tirada corría El buen estado La sangre te acercando Que soy un destino En la risa de tu amor Cuando eres tu amor La sangre aquí Solo afuera Los tiempos de los dos Esos colegas No pasa nada Todavía Esos colegas No deberían Sin palabras La libertad Es que se olvida Y no importa Escapar Por lo que sueñas O que sueñas Por la felicidad O que sueñas O que sueñas O que sueñas O que sueñas No puedo estar aquí Será muy cierto Mientras tú atreves a ir En mi esperanza Mientras tú atreves a ir Mejor? Sí